Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Mariano. Gracias a ti, María, por invitarme. Ese es el cariño que te tengo. Y en estos días que estás haciendo tanto bien con tus directos y con tus vídeos, pues no quería dejar de agradecértelo y de compartir contigo este ratito. Muchas gracias, de verdad, Mariano. ¿Y cómo llevas el confinamiento tú, que además estás embarazada de tu cuarto hijo? ¿Has sentido en algún momento miedo, aunque tú sepas controlarlo? Bueno, mira, digo que estoy utilizando mi propia medicina. Más que miedo, tengo muchísima incertidumbre. Es decir, cuando todo esto empezó a suceder, yo creo que todos tuvimos primero una fase de banalización, de decir, bueno, esto es una cosa que es de los asiáticos, de los chinos, esto no nos va a llegar a nosotros, la información que nos llegaban de los especialistas europeos que era un tema que no iba con los españoles, con todos los de aquí. Luego entré en esa fase que entra mucha gente como de miedo, a ver, esto de que estamos hablando, no quizá en esa fase de histeria, pero sí un poco ya con... Y en ese momento lo que decidí es que me iba a informar científicamente de los datos que se tuvieran, a nivel microbiológico, a nivel epidemiológico, que se sabía. También la suerte de ser médico que te ayuda a tomar los datos con mayor veracidad y utilizarlo lo mejor posible. Y entonces entró la siguiente fase que es la de adaptación. Llevamos cinco semanas casi con niños en casa, en espacios más reducidos o más que incómodos porque no puedes salir a la calle a desfogarte. Y sobre todo la incertidumbre en mi caso, pues que doy a luz en unos días y que yo pensaba, bueno, ¿y qué va a pasar? Yo en mi caso tuve síntomas y entonces me tuve que cuidar especialmente para el bebé, me siguieron el bebé con mucho cuidado. Pero sí que es verdad que para mí lo que más estoy utilizando es el tema del abandono y de viviendo al día. Es decir, lo que a mí me está funcionando, que yo le recomiendo a mis pacientes y a las personas con las que hablo, pues de vez en cuando intento llamar a algún médico, intento llamar a alguna persona que está en primera línea, alguna persona que ha perdido un familiar y está muy solo, gente aislada. Una de las cosas que yo creo que es que ahora mismo hay que vivir al día. ¿Y cómo recomendarías tú, Mariana, en esta época donde las emociones están a flor de piel, controlar esas emociones, el miedo, la tristeza, la ansiedad que nos produce la incertidumbre, como tú comentabas? Bueno, yo creo que lo primero de todo es aceptar que es normal que tengamos miedo y tengamos incertidumbre. Es decir, no negar dos componentes emocionales básicos de esta situación de confinamiento, de este virus, de esta pandemia, porque si una persona dijera a mí a mí esto no me importa y no va conmigo, lo que es un insensato y un ingenuo. Entonces, el componente de miedo es una emoción que lleva existiendo toda la vida y que es normal. Y es normal que surja en estos momentos de tantísimo caos, donde está la muerte tan cerca. Esto lo he dicho muchas veces estos días. O sea, el virus lo que pasa es que pone la muerte en un primer lugar y la enfermedad, pero cuando la filosofía, el pensar, nace a orillas de la muerte. Cuando tú tienes la muerte cerca o la posibilidad de la muerte cerca, tengo algunos personas cercanas que han perdido a sus padres o a sus abuelos, te das cuenta que la vida le tienes que dar un significado. Entonces, lo primero que te diría es que es normal que esto exista y que el miedo y la incertidumbre es normal que existan en estos momentos. Lo segundo es que si el miedo no lo sabes gestionar, te bloquea a dos niveles. Muchos de los que me estáis escuchando habréis leído el libro, me habréis escuchado en alguna conferencia y sabéis que soy la gran fan del cortisol. Esa hormona que todos conocemos que se activa en los momentos de alerta, en los momentos de amenaza y en ese momento se me activa el cortisol, que es básico para la supervivencia, es una hormona buena, pero empieza a ser mala cuando lo que a mí me sucede es que la genero a todas horas. Es decir, que ese miedo se apodera de mí. Porque es que la vida social tiene un componente importantísimo en el ser humano. Y creo que, tú me lo has oído decir varias veces, María, que hoy en día conectamos mejor con una pantalla que con un ser humano. Y nos estábamos obsesionando con que todo fuera digital, con que todo fue a través de las pantallas. Y de repente nos hemos dado cuenta que queremos abrazar a la gente. Y esto es porque el ser humano desde que nace, y esto desde los bebés, para sobrevivir necesitamos el piel con piel. El ser humano no puede vivir sin esa sensación de sentirse querido, de sentir que importa otro, que alguien te abraza. Y yo espero que esto nos dé una lección de que salgamos a la calle y volvamos a tratarnos de tú a tú. Que volvamos a abrazarnos. Que estemos en un restaurante con amigos, y en vez de estar mirando la pantalla, estemos con ese amigo y que le podamos dar un abrazo, que nos riamos, que le demos un toque en el hombro. Yo a veces pienso, digo, ¿cuándo volveremos a ir a un bar, a ver un partido de fútbol o a un concierto de música a todos y que te cojas a los hombros de tus amigos y saltes sin miedo a un virus, a un contagio, disfrutando de esa capacidad social que tenemos el ser humano de querernos y de abrazarnos. Una de las mejores cosas que podemos hacer ahora es lectura inspiradora. Y, por supuesto, tu libro está el número uno en la lista. Enhorabuena por el lectura que he estado con él. Me gustaría, si nos pudieras, ya sé que es una pregunta un poco amplia, pero ¿cuáles son para ti las claves más importantes y que tenemos que tener más presentes para que nos pasen cosas buenas? Bueno, yo creo que, yo siempre he dado, esto lo he respondido siempre de alguna manera, pero yo, si quieres, te contesto para que nos pasen cosas buenas a pesar del confinamiento, ¿no? Y yo creo que primero es hacernos esta pregunta, ¿qué me ha pedido el coronavirus a mí? En estas cinco semanas, ¿qué he descubierto de mí mismo o de mí misma? ¿Hay algo de mí mismo que me haya sorprendido? A uno le puede haber sorprendido que tiene más paciencia de la que pensaba con sus hijos. A uno le puede haber sorprendido que tiene menos paciencia de la que pensaba o que no conoce, como me decía otro día una paciente, me he dado cuenta que no conocía yo a mis hijos, que me estaba perdiendo una etapa de su vida muy importante. ¿Qué me pide a mí el coronavirus? Lo segundo es, ¿soy capaz de parar, reflexionar e interiorizar o me da miedo? Muchas personas que les genera resistencia al parar, nos sentimos más cómodos en el hacer que en el reflexionar y en el parar. Nos gusta más estar haciendo, porque ese estar haciendo nos apaga la cabeza y a veces cuando encendemos la cabeza, como no sabemos lo que puede llegar y esa voz interior puede ser muy tóxica, preferimos hacer o evadirnos en la pantalla. Entonces, creo que ahora mismo, en este momento, en cualquier otro te habría respondido lo que respondo en mi libro, pero creo que en este momento es, ¿qué es lo mejor que yo puedo sacar de este coronavirus? ¿Qué es lo mejor que yo puedo sacar de esta circunstancia? Y lo mejor que yo puedo sacar de esta circunstancia es, uno, si estoy solo, aprender a estar solo e intentar ilusionarme con lo que voy a hacer al salir. Intentar, ya que no puedo tocar a las personas, tocarlas con palabras. Esa persona que llevo mucho tiempo sin hablar, esa persona que llevo mucho tiempo sin decirle algo, mandando una carta, un correo, un mensaje, un vídeo. Es decir, hay una hormona que a mí me encanta, porque el cortisol me gusta, pero no tanto, que es la oxitocina, que es la hormona del vínculo y del amor. Es una hormona que potencia el sistema inmunológico y a mí cuando empezó todo el tema del confinamiento me preocupaba mucho que si no activábamos la oxitocina con los abrazos, pues no sabía yo dónde íbamos a poder activar esa oxitocina. Y entonces, una de las cosas que empecé a leer es que cuando tú tienes pensamientos de afecto, de cariño con otras personas, cuando tienes recuerdos de amor, cuando tratas bien a las personas, cuando escribes mensajes, cuando te sientes querido, demuestras afecto, también se activa la oxitocina. Marían, se nos está agotando el tiempo, pero tengo dos preguntitas más, si no te importa. Sí, sí, lo que quieras. Cuando salgamos de aquí nos vamos a encontrar con un panorama muy diferente al que vimos antes de entrar en el confinamiento. ¿Qué recomendarías para sobrellevar ese momento de la mejor manera y en equilibrio? Bueno, yo creo que, y el otro día lo dije, no me acuerdo, en algún medio, que yo creo que no vamos a volver a la normalidad. Vamos a volver a lo que se llama, yo lo llamo, o tiene este nombre, el desconfinamiento progresivo o escalonado. Es decir, vamos a pasar de estar a dos metros, de no salir, a salir pero estar a dos metros, a un metro y medio, de poder estar tantas personas en un vagón de metro, o en un autobús, o en una sala del hospital. Es decir, no va a ser que salgamos a la calle y seamos los que éramos antes. Todavía a esto le queda un tiempo para poder tener la relación como la teníamos entre unos y otros. La relación social. Queda tiempo para esto, ¿no? Entonces, vamos a tener que frenarnos. Va a hacer falta muchísimo civismo, muchísimo sentido de responsabilidad y nos va a costar a todos. España es un país, y Latinoamérica, que supongo que habrá gente de Latinoamérica conectada, que es que nos gusta abrazarnos, tocarnos, disfrutar, sentir. Y yo creo que esto todavía le queda, ¿no? Entonces, no va a ser una cosa de golpe y creo que va a tener efectos en todos nosotros. Una cosa más. Yo veo también de positivo que nos ha tocado vivir este confinamiento en una época donde la tecnología nos ayuda a estar más conectados. O sea, que no estamos todos, sino que... ¿Pero cuál es el peligro? El peligro es que, claro, que estamos dedicando demasiadas horas a la pantalla, a las redes sociales, al mundo virtual. ¿Cuál es el límite para ti? ¿Cómo poner esos límites, no? Las personas que a lo mejor echen con una dependencia demasiado alta de la pantalla. Bueno, yo creo que hay un concepto que es el de la pantalla, que es que las pantallas han venido a ayudarnos en muchísimos aspectos, pero a día de hoy el ser humano usa las pantallas fuera del ámbito profesional. Generalmente cuando están o aburridos o estresados. Tú estás aburrido en la parada del autobús, estás estresado en tu trabajo y de repente coges el teléfono, te metes en un portal de internet, te metes en una red social, te metes en Instagram y sientes alivio. Esto está diseñado para ser así. Es decir, las pantallas están diseñadas para aliviarnos, para generarnos sensación de encontrarnos de paz o de sensación de gratificación instantánea, pero es muy esporádica, es muy mentirosa porque luego genera un gran vacío. Tú lo he hablado en muchas ocasiones, todos los likes que recibimos y todas estas cosas generan dopamina, pero esa dopamina a la larga genera una sensación de vacío propio de muchas otras drogas porque forma parte del circuito de las adicciones. Mariana, suerte. Con tu bebé, con tus niños, con tu familia, tengo muchísimas ganas de verte pronto. Y yo a ti, nos abrazaremos. Yo soy de las que el día que nos dejen abrazarnos, miré a la calle a darle abrazos a todo el mundo con el que me cruce. Pues nada, de verdad que no tengo palabras de agradecimiento y con ganas de achucharte pronto, de verdad. Igualmente, María, que disfrutes esto y siga haciendo tanto bien. Un beso muy grande. Gracias, de verdad. Un besito muy fuerte. Gracias. Bueno, ya veis toda la importantísima información que ha compartido con nosotros, Mariana. Ha sido un verdadero privilegio tenerla con nosotros. Espero que os haya ayudado. Y os recomiendo, bueno, pues que compréis un libro porque es un libro fantástico. Es cómo hacer que nos pasen cosas buenas. Yo en Madrid tengo una librería que hace el servicio a domicilio que además tienen ahora el 5% de descuento en Troa. La web es www.troa.es, por si os interesa. Ahí tienen el libro. Bueno, que os mando un beso muy fuerte. Os espero muy pronto. Os anunciaré dentro de poco cuál es el próximo encuentro. Gracias, de verdad, por estar ahí. Que habéis sido más que un día y estoy emocionada. Muchas gracias y muchísimos besos a todas las partes del mundo que sí que nos habéis visto fuera de España también mucho. Gracias, de verdad. Chao.